Bueno, creo que el jazz o lo que pensamos que es el jazz, considero que es una música que al menos a mí en lo personal me da muchas libertades, me permite interactuar con los demás músicos y probablemente me da opciones que a lo mejor otros géneros, otros estilos de música no me darían, pero al final es música. Pues creo que eso no es, o sea, no puedo explicarlo tan sencillamente, creo que al final de cuentas es parte de casualidad y parte de voluntad, pero pues de repente un día empiezas a tocar la guitarra y ya al otro día, pues no sabes dónde terminas, pero es así. Mi paisajes mexicanos representa, valga la redundancia, quizá cosas muy particulares de México, que más allá de que no sea como tal una fusión, a través de las composiciones de Antonio Carabeo, damos como ese viaje por México, al menos musicalmente y también conceptualmente, a través de los sentidos que nos puede, de lo que nos puede llevar la música. Creo que todos tenemos muchas influencias, pero al menos hablando de jazz, yo podría decir, ya saben, los maestros de siempre, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, pero ya hablando de mi instrumento, podría yo mencionar tres pilares de lo que yo entiendo como música, o al menos como estilo, que sería Joe Paz, John Scofield y Alan Halsworth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!